Permiso, déjame decirte el peligro que tú corres al lado del joven. Yo sé la inversión que hay ahí, no la desperdicie ahí. Lo que tú has logrado invertir ahí no lo vas a sacar. Váyase, vaya, siéntese. Siéntese, mi hijo, siéntese. Siéntese. Yo le voy a pedir que mis alumnas invitadas... ¿Y cómo hay acupio ahí? Ella vino con la sella incluida. ¿Usted puede darse cuenta ese más grande que es la que te ha dicho? Rofe, dígale que no se dice así. Se dijo, se dice cupo, no cupió. No se dice ni cupió ni cupo, si es lo que tú quieres dejar dicho. Lo que cupió ahí. ¿Y cómo los vivió a usted? ¿Cómo los vivió a usted? Cabio. No, no lo haga. No, no lo haga. Porque ella lo ha hecho en la audición. Ella tiene toda la razón. Ese verbo no se conjuga. Nada más razón, pero después lo demás lo tiene ella. ¿Cómo se diría, señorita? Ay, mire. Yo solamente quiero estar despido. Usted tiene la audición. La niña es loca. La niña está te quiera. Y si el loco se despertó. Si el loco se despertó. No hay para nadie. No, 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 yo no tengo niña. La niña, Mayuri y... Por favor, que se presente Mayuri. La niña, la hija de Mayuri. La hija de Mayuri y reina. La hija de Mayuri y reina. Brusta. Buenas. Yo soy Mayuri y reina, la hija de Mayuri y... Así sí es bueno ser hijo de cantante bonito y rico. Sí, yo tengo que hablar de mi madre primero. Sí. Mi mami es una artista. Sí. Eh, merenguera. Y canta bachata, merengue, mambo. ¿Estás enamorada? Sí. Sí. Canta canciones como la perra. ¿Cómo? ¿Cómo? No me ha gustado. Pero tu abuelo no ha oído esa canción. ¿Viene una veterinaria ella? No, una veterinaria no, la nación se llama la perra. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y cómo dice la canción? ¡Pau, puu, puu! No, 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 no. ¡Puenos cuidmos! ¡Estamos muy dla, chanel yピote! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no. ¡Bien, venga, venga, venga! ¡Gracias, señorita! Ahora, míre a ver si usted puede parar la señora. la niña está enferma su mamá sí ella está desarrollando yo me llamo Indira, me dicen la nena yo viví en España y vine ahora para acá ¿y a qué viniste para acá? pero tú estás loca tú estás loca, ¿eh? tú me llegues para acá regálame tu pasaporte lo que pasa es que mi papá vino para acá y mi mamá canta también y mi mamá también canta no, que cuando la policía investiga ella canta de una vez y entonces mi mamá canta un tema que se llama La que está buena soy yo ¿cómo dice? ella canta aquí La que está buena soy yo La que está buena soy yo La que está buena soy yo yo le traje un chicle de merienda yo le traje un chicle de merienda yo le traje un chicle de merienda que te dice que es un chicle que mi papá yo se lo vi y te lo traje Vení, no te lo pongas. Lo puedo usar más tarde. Bueno, ya que usted presentó a sus... Con ese último tema es que se ha envenenado mucho a mí. Yo voy a presentar a los estudiantes míos para que usted vea, por favor, diga del pueblo de donde usted es. Yo soy de caño mojado abajo. Y eso queda con el jucalito de paella, ¿verdad? No, eso es lejos, eso es lejos, porque si se moja abajo es que es lejos. Y yo soy presidente de la Junta de Vecinos de allá. ¿Verdad? Mira, mi joven que yo ya tenemos un concurso de que coman malicompisos. Mira cómo están las presidencias. Mira por dónde están. Ok, o sea, yo vivo en... ¿Y ese dinero, mi hija? Ay, sorry. ¿Y cómo tú andas con esa cantidad de sobra y dinero? Sí, o sea, mi nombre es Stephanie y yo soy la hija del presidente de Falcon Bridge y de la Barri. Y de hecho usted va al salón que yo voy a arreglarse. ¿Verdad? Sí. Ay, ¿y tú me has visto con el tinte, pues? Sí, cada vez más. Usted cada semana se lo da, me encanta. No, no, no. Ya, ya, ya. ¡Ah! 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 Te pongo para. Sí. Ay, me llamo Mamun. Sí, ya veo, ya veo. Eh, yo veo un puñal adentro. Entonces, es un poquito más para acá de la aeronoso. Ajá. Este tenemos una tina allá. ¿Del puñal sucio donde es Comelía? ¡Amigo! Comelía de puñal limpia, ahí hay cuatro. Entonces, eh, nada, eh, mi mamá como chiquito, yo parecía que era pi. ¿Por qué? ¿Tú te parecías? Hablas pi. Ajá. Entonces me dijeron que a mí se me rompía el chaval. ¡Oh, ya, ya! Sí. Dije, te rompieron la tripa también. Bueno. El señor mayor. Talento es de La Palma. Yo soy un muchacho que estoy estudiando ahora. De La Palma voy a votar por Adamé González ahora. ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! Entonces yo quisiera un favor de usted. Sí, está a mi alcance, con mucho gusto. Me regalen dos sopitas por loco. Ya lo mandamos a hacer loco. Tranquilo, párese. ¿Eh? Párese. Replique. Diga su estatus. Yo... Me veré triste. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Amigos todos de clase! ¡Sí! ¡Los petones! Te los prensó, no te los john harán. ¡Buenos días, bebés! Pero son de clase, la clase va. Yo soy pinguilo, tinguilo mora. antes era el césped, pero el césped no quise. Él ha llevado varios pequeños, los dueños se los robaron. Pero usted no puede. Lo van negando. Y yo, yo nací en la calle de la Victoria. ¿Cómo así? Sí, porque mi mami fue a una visita conyugal. ¿A la cárcel de la Victoria? Sí, porque mi papá estaba ahí y entonces aprovecharon. En realidad, antes de yo nacer yo vivía con mi papá. Después en la cárcel me fui con mi mamá. Te recuerdo que hay niñas. Visita, hay visita. Sigue, tranquilo, sigue. Entonces de ahí me fui a criar para la cárcel de la Mayo. ¿Y por qué? Porque mi mami fue a visitar a su novio, que fue el que le dio la copia a mi papá. Por eso había una visita. Mi vida es muy... Sí, sí, sí. Y entonces a mí siempre me llama la atención porque yo llevo tarde. Sí, llega tarde. Llega siempre tarde. Sí, llega tarde. Porque a mí no me dan espaldada para venir. Sí, sí, sí. ¡Ah, amor! Y yo vengo siempre de lunes a mi, y se me llegó tarde. Y el miedo es que me caeran a tu casa. ¡Ay, no! ¡Vamos a llegar! 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 Sí, ellos no me dan el pasaje a mí. ¡Hay que dame el pasaje! Sí, hay que dame el pasaje. Sí, sí, sí. ¡Para eso me recuerdo! ¡Para eso me recuerdo! ¡No se lo recuerdo! No se lo recuerdo. ¡Hay que dame el pasaje! ¿Y así voy a llegar temprano? ¡No! ¡Sí, no me recuerdo! ¡No me recuerdo! ¡No me recuerdo! ¡No me recuerdo! ¡Qué pena! ¡A mí lo que ahí se llama el pasaje!